Al menos 44 personas murieron en los Balcanes, sobre todo en Bosnia y en Serbia a causa de las inundaciones. Son las peores en los últimos 120 años. En los devastados países ya se registran decenas de miles de damnificados y las autoridades temen que sean confirmadas más pérdidas humanas. Cerca de Obrenovac, el río amenaza una central térmica que produce el 50% del consumo nacional de electricidad. Voluntarios y miembros del ejército intentan contener el agua formando diques con sacos de arena. Y más de 100.000 hogares continúan sin electricidad entre Serbia y Bosnia.